¿Qué hace aquí tan solo? Nada, estoy haciendo ahora para irme a clase. ¿Pero cómo? ¿Piensa volver a clases tan pronto, Martín? Por supuesto. No veo ningún motivo para no hacerlo. Admiro tanto su entereza. Y yo su dulzura. Me siento tan extraña cuando estamos los dos solos. ¿Me extraña? Sí, no sé. Es como una sensación física. No quiero separarme nunca más de usted. Suelte a mi mujer, Rivas. ¿Qué hace aquí, Clement? Venga, Leonor. Suelte. Venga acá, al lado mío. Venga, le digo. ¿Usted se escapó de la cárcel? No hable tonteras, por favor, Rivas. Su madre, la señora Engracia, consiguió el indulto del mismísimo presidente Bulles. ¿Qué? No puede ser. No, sí puede ser, Leonor. Claro que puede ser. Ahí está, Rivas. Se lo regalo para que se entretenga y sepa lo que es tener realmente poder. Y en cuanto a usted, Leonor, vayas acostumbrando a la idea porque su esposo está de vuelta. Acompáñame. Quiero que me prepare el baño. No. Ya. Déjeme. Déjeme. Un indulto. Sí, yo lo conseguí. Claramente usted no se alegra de verme, don Davas. Por supuesto que no. ¿Cómo lo hizo, Ingracia? Yo fui a hablar personalmente con el presidente. Le expliqué por qué Clemente tuvo que hacer todo lo que hizo. Dios mío, ¿qué le dijo? Le dije que Martín Rivas pertenecía a la sociedad de la igualdad. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe alguien? ¿Alguien tiene la certeza de eso? Está claro, don Damaso, que ese tipo pertenece a esos delincuentes. Ahora eso no es lo que más me importa. El problema aquí es que desde que él llegó no ha tratado de hacer otra cosa que quitarme a Leonor. De hecho, cuando llegué, lo primero que vi fue a ellos juntos. Son amigos. Por favor. Ya suficiente. Usted mandó a matarlo. Eso no puede quedar impune. ¿Valdrá la pena seguir hablando de eso, don Damaso? Porque tengo el indulto del presidente. ¿Cómo pudo interceder por alguien como él? Su esposa hizo lo correcto, don Damaso. De que ese tipo llegó a esta casa no ha hecho otra cosa que desafiarme. Además, es un traidor a la patria. Por eso hice lo que hice. Suficiente. Pero le advierto algo. No lo quiero cerca de mi hija. Pero Damaso... No quiero ningún asesino cerca de Leonor. Y entérese. La dispensa papá está en curso. He solicitado a la Santa Sede anular el matrimonio. ¿Cómo no se da cuenta que su vida corre peligro, Martín, en esa casa? Pero no puedo irme. Tienes que hacerlo, hombre. O te vas a mi casa o te quedas acá. Me voy a quedar donde los encina. Es por la señorita Leonor, ¿cierto? Es por eso que no quiere irse de ahí. Sí, es por Leonor. Ella me necesita. Ya lo sabía yo. Martín, entiéndelo. Clemente Valencia no va a descansar hasta verte muerto. La decisión ya la tomé. Mejor me voy. Hasta luego. Elmira. Elmira. Y ya no puedo esperar más. Necesito que mi matrimonio con Clemente se acabe ahora, papá. No podemos hacer nada, nada. Él podría sacarte de aquí. Yo no quiero que eso pase. Bueno, al menos conseguí que durmiera en otra habitación. Yo se lo agradezco, pero no es suficiente. Leonor, ¿quién más que yo quisiera que ese tipo estuviera lejos de nuestras vidas? Pero no es tan fácil. Escúchame. Él podría querer ejercer sus derechos sobre ti. Para que eso no ocurra, te voy a pedir cautela. Evita a Martín. Sí. Yo voy a hacer todo lo que usted me diga, papá. Abrázame. Ven. Yo no sé qué haría si usted... Me llamó para darme la contesta del préstamo que le pedí. Y que llenita castellana, ¿eh? Ah, ¿de qué préstamo estaríamos hablando? Así que además de sinvergüenza, es un guaso bruto, pobre, paupérrimo. Para decir la verdad. Ah, no, 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 la sequía me ha dado unos, unos golpes muy fuertes, pero es eso nada más, ¿eh? Bueno, dígame, ¿y por qué está enojada conmigo, no? ¿Es cierto que le estás haciendo la ronda a la Bernarda Molina? Pero, ¿de qué te ríes? Es que no puedo creer que le diga una cosa así, gallinita. Un guaso fresco, fresco y fresco. No puedo creer que piense que la Bernarda y yo no puedo dejar de reírme. Debería dejar de reírte, pues. Pero, pero, si todo el mundo sabe que la Bernarda es una mentirosa que inventa cosas. Yo, yo creo que se le ocurrió una teja. Todo el mundo lo sabe. Bueno, más te vale. Porque, de lo contrario, olvídate de mí. Olvídate del préstamo para siempre. Y olvídate de mí para siempre. Mirita. ¿Qué quiere? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué llora, vida? Eso a usted no le importa. Váyase mejor. ¿Cómo no me va a importar? Supuesto que me importa, pero quiero verla bien a usted. ¿Sabe una cosa, oficial? Cada vez que yo pienso que usted trató de matar a Martín, me dan ganas de tomar justicia por mis propias manos. ¡Nunca debieron haberlo soltado a usted! ¡Nunca debieron haberlo soltado a usted! Yo ya le dije que estoy arrepentido, le dije. Y lo único que quiero en la vida es que usted me perdone. Yo a usted nunca lo voy a perdonar. Si estoy afuera, estoy libre es por pura casualidad, nomás. La mente de Valencia todavía me tiene sangre en el ojo porque dije que él me había mandado matar a Martín Ría. Pero usted podría haberse negado. Yo no creo en su arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Para mí usted es y será para siempre una mala persona. Abuela, ¿no crees que sería mejor decirle a la familia? ¿Qué pasó? ¡Calla la boca, Agustín! No tiene ninguna importancia. La verdad es que tuvo una situación un poquito desagradable en la plaza de Arme el otro día. Algo sin la menor importancia. Buenas tardes. ¿Va a almorzar con nosotros, Martín? No, no, de ninguna manera. Quédese, quédese, por favor. Necesito hablar con usted. Quiero que me perdone. Como se lo dije el otro día cuando fue a verme al cuartel de policías, se lo vuelvo a repetir. Estoy muy arrepentido por todo. He tenido tiempo para pensar y he tenido tiempo para pedirle perdón al señor por mis malos actos. Perdóneme, por favor. Yo no voy a discutir este tema con usted y menos en este momento. Pero Martín no se ha maleducado. Clemente le está pidiendo disculpas públicamente. No se entrometa, Ingracia. Permiso. Yo no soporto ver a este hombre tratando de convencernos de que es una buena persona. Matilde, qué sorpresa. Buenas noches, Agustín. Usted me da una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué no fui a buscarla esta tarde? Exactamente. No es de caballeros dejar a una señorita esperando. Ay, por supuesto. Disculpe, pero la verdad es que tuve algo muy urgente que hacer. A ver, ¿se puede saber por qué me dejó plantada, Agustín? Fue a ver una amiga. Ah, ¿una amiga? La señorita Gaña. La hija de don Joaquín es muy amiga mía y quería contarme noticias de París. Bueno, supongo que ya tiene algo pensado para que yo lo disculpe. Porque perfectamente me podría haber llevado donde esa amiga. Disculparme. Pero, Matilde, solo estoy haciendo lo que usted me propuso. ¿Qué cosa? Bueno, lo pensé y... Y sí, creo que si usted quiere tener una relación con Rafael o con cualquier otro hombre, yo puedo hacer lo mismo con la primera señorita que se me cruzó por delante. ¡Qué amable, ¿no? Tan galante. ¿Usted me mandó llamar, carnalita? Sí, me gustaría pedirle un favor. Pídame lo que quiera. Me gustaría cambiar todos los muebles, po. Y como está mi esposo... Ah, no, no, pues muy su esposo seré, pero no soy banco. Además, estamos pasando por una época de vacas flacas. ¿Qué quiere decir eso? Se quedando muy escaso de dinero. ¡Me cansé! ¡Me cansé de ser amable con este caballero! ¡Amador! Mi vida, mi vida, sería bien bueno que este caballero le dijera lo que tiene con la señora Candelaria. ¿Qué? Ah, Candelaria es una amiga mía. Hablé con ella y no voy a sanar lo mismo. Ella dice que tienen algo. ¡A un remoledero! A ver, Pedro. Momento. ¿Es verdad lo que está diciendo mi chiquillo? ¿Es cierto que ese vegestorio es amante? Pero claro que sí, mamita. Mira, ¿para cuándo se lo tengo que decir? Créame. Voy al tiro, la cola tuyera. Mira, un momento, un momento. Si va a ser un escándalo por las mentiras que le dice su cabro, volvíese para siempre de Pedro San Luis aquí presente. Me gustaría tener que abrir este precioso cuellito como si fuesen de un animal. Así es que ni se le ocurra, Anita. ¿Estamos? Silencio, carajo. De ahora en adelante, Almira. Usted puede culpar a Martín Rivas por todos los tormentos que va a vivir. Porque te va a pagar y muy caro por todo lo que me ha hecho ese desgraciado. Oye, que se demora tu hermana. Se ama a tomar desayuno nomás. No ha abonado una fiesta. Mamita, la Adelmira no está. No pasó la noche acá. ¿Qué? ¿La Adelmira? ¿La Adelmira? ¿Para dónde voy así? ¿Qué parecía alma en pena? Yo... Yo necesito estar sola, por favor. No me molesten. Si esta no pasó la noche acá, quizá en qué entuerto andaba metido. ¿Tú sabés lo que le pasa a tu hermana? No, mamita. Te prometo, yo no sé nada. Mire, Martín. Adelmira es una mujer muy re bonita y está completamente enamorada, usted lo sabe bien. Pero aquí está su hermana, para defenderla con uñas y dientes, porque ella es una cabra buena. Y no se merece pasar por lo que yo he pasado. Ahora está encerrada en su pieza llorando. ¿Qué fue lo que le hizo? Yo nada. Desde ayer que no la veo, Adelaida. Yo creo que ella sigue enojada conmigo porque yo sigo viviendo en esta casa, mamas. ¿Pero cómo? ¿Entonces no pasó la noche con usted? Pero por supuesto que no. ¿Qué está pasando? Yo estoy segura de que algo malo le pasó, Martín. ¿Qué está usted haciendo aquí? Tranquilo, Ricardo. No, le pregunté. ¿Qué está haciendo aquí usted? Estuve reflexionando y... vengo a decirle que no guardo rencor hacia usted. Y que asumo que me equivoqué. ¿Cómo hice? Lo que está escuchando. Estoy muy arrepentido. He cometido muchos errores y lo he involucrado a usted. Quiero que... quiero que sepa que... que soy el responsable de todo. ¿Qué me dice, Ricardo? ¿Tan amigos como siempre? Por favor, Ricardo, sin rencores. ¿Me perdona? No se preocupe, señor. Gracias. Ah. Olvidaba decirle que... que lamento mucho que lo de usted y Edelmira Molina no haya funcionado. Siempre me ha parecido que esa china es muy atractiva. permiso. Ya, pues, mira, dígame qué le pasa. Está así por lo de ayer. Es por le honor. Váyase, por favor. Yo... yo necesito estar sola. Y yo necesito que usted me diga qué le pasa, pues. Cuénteme. Me tiene muy preocupado, Edelmira. Ya, pues. Que no me escucha, por favor. Váyase. No quiero hablar con usted ni quiero hablar con nadie. Por favor, váyase. No me digas eso, Edelmira. Yo por usted siento un gran cariño. Yo no quiero su cariño. Usted no me ama ni me va a amar nunca. ¡Váyase! Váyase, se lo ruego, váyase. No, 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 no Sea breve señora Quiero advertirle que mi tiempo vale oro Así que siéntase usted una privilegiada Por estar haciendo uso de él durante estos momentos Ya, no gaste tanta frase señora Si no le voy a ocupar es mucho tiempo Distinguida dama Si yo vine para acá es porque quiero cantarle una sola cosa Pero se la voy a cantársela clarita ¿Qué sería? Quiero que deje tranquilo al Pedro No es que mi marido estamos casados hace rato, poñora ¿Casados? Claro pues, estamos casados Ante el sacristán y todo Así que la próxima vez que la pille Haciendo un arrumazo a mi marido Ahí se la ve conmigo vieja fresca Eso no es posible Ah, mire que no puede ser posible que esté casado conmigo ¿Por qué no? Porque Pedro está casado conmigo ¿Qué? Guaso bruto Venirse a reír de mí En mi propia cara ¿Dónde lo pille ese bellaco? Pero le disparo inmediatamente Le voy a disparar Muy bien, pero Todo tiene su explicación en la vida ¿Cómo tienes el atrevimiento? De reírte De Candelaria, Urbina De Concha y Valenzuela Así que Era vieja vos Bueno, no sé yo lo que significa esa cuestión Pero De que me la va a pagar a mí Me la va a pagar el señor pues Pero Baje la voz y Y también la escopeta Porque no quiero que haya escándalo en esta casa Haberlo pensado antes Ya y sáqueme de aquí el par de ellos Sáqueme Guaso bruto Escúcheme, escúcheme Esta señora inventó que era mi esposa Porque está completamente loca Tiene pajaritos en la cabeza Su familia está desesperada No saben qué hacer con ella Sí, claro El único loco aquí a usted, señor ¿Hasta cuándo me miente a mí? Tendría cara tonta Pero no soy una tonta pues Estoy segura que con esta vieja tuya Yo la vi el otro día en el carruaje Ay, cómo se le ocurre Si esa vieja anda siempre con ese sillón que tiene Cómo vaya a meter esa tremenda cuestión Arriba de la carreta ¿Ya está mal? Es terrible En cualquier momento la pueden meter a una casa de orate Pobrecita ¿Está loca? Completamente loca ¿Loca? Sí, pues Los hijos no saben qué hacer Fíjese que un día amaneció creyendo que se había casado con el mismísimo obispo Hizo un tremendo escándalo en la catedral ¿Y cómo es que yo no me enteré de eso? Bueno, yo le prometí al marido que la iba a cuidar Así que por eso estoy cerca de ella No se aplique demasiado en eso Porque siendo usted como es Se puede entusiasmar viejo fresco ¿Cómo se le ocurre? Si yo tengo ojitos para usted nomás Mi gallinita castellón Esa mujer debía estar en la casa de orate No es bueno que has disuelto por las calles Una persona que puede destruir el orden público Pobre mujer Tranquila, 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 tranquila No hay nada que temere del miedo Bueno, de más está decirme que de ahora en adelante Lo que ocurrió a Nacha va a ser nuestro pequeño secreto No, por favor, se lo ruego Se lo suplico, por casita, se lo ruego Ya, ya, ya Eso, Edelmira, depende de Martín Rivas Y recuerde Si alguien se llega a enterar de esto La próxima vez no voy a ser tan caballero Ya, ya, ya Ríase, Edelmira, ríase Así se ve mucho más linda Edelmira no quiere saber nada conmigo Hoy fui a verla y estaba preocupado Quería saber qué le pasaba Y ella terminó echándome de su casa Bueno, ¿y qué quieres? Con todo lo que la has hecho sufrir Pero si lo menos que yo quiero en la vida Es hacer sufrir a Edelmira, Rafael Bueno, pero lo hace, don Martín Ella es una mujer buena De sentimientos nobles Y tiene un cariño hacia ti inmenso ¿Cuándo diablos te va a dar cuenta de eso? Cuando todos te dimos por muertos Ella tuvo la iniciativa de ir a buscarte a la cordillera Contéstame, ¿eso lo hace cualquier mujer? Dime, ¿eso lo haría Leonor? Rafael, yo te juro por mi padre Que a mí me encantaría sentir algo por él, mira Pero es Leonor la que está en mi corazón Y no la puedo sacar Con tu cabeza Siempre te he dicho, Martín Yo francamente no sé si estás con Leonor Porque es Leonor O porque es una encina ¿Pero cuántas veces, Rafael? Su apellido a mí me da lo mismo No me importa Yo estoy enamorado de Leonor Porque ella es una mujer bella Porque tiene ideales Y valores que no son fáciles de encontrar En niñitas de su clase Y casándote con ella Solucionarías todos tus problemas Digo, tu objetivo venía a Santiago Tenía un mejor pasar económico ¿No te atreves a decirme algo así? Bueno, entonces ¿Por qué a demonios aún no te vas de esa casa? Contéstame ¿Por qué sigues viviendo ahí A pesar de todo lo que ha ocurrido? Adelante, don Agustín Por favor Dígale a la Lidia Que cualquiera de estos días La voy a ir a ver La ha hecho tanto de menos Sí, claro Pierda cuidado, Telvina Gracias Yo pensaba que usted Estaba visitando A la señorita Gaña, Agustín Quiero que me disculpe Por eso, Matilde ¿Le parece Que la acompaño un rato? ¿Nosotras dos solos? Sí ¿Solos? Sí Ayer sí vine a buscarla Y escuché lo que dijo sobre Rafael ¿Qué fue lo que escuchó? Que usted todavía lo ama Sí Lo amo, Agustín Usted sabe lo importante Que fue ese hombre para mí Por favor Deme la oportunidad De demostrarle que Puedo ser tan hombre como él No No, no nos engañemos Nosotros dos sabemos Que este matrimonio Está arreglado Así que es mejor Dejar las cosas así Pero usted va a ser mi mujer Entre nosotros dos Nunca va a pasar nada, Agustín Leonor Vine a ver si se sentía bien Sí Sí Me encuentro bien Muchas gracias ¿Qué le pasa, Martín? Lo veo un poco triste No Estoy preocupado nada más Estoy preocupado por Edelmira Hoy en la mañana fui a verla Y lo noté muy mal Y... Creo que todo es por mi culpa ¿Usted siente algo por ahí? Eso es algo que no voy a discutir con usted Disculpe No es asunto mío Pues usted conoce mis sentimientos, Leonor El problema está en que Yo no quiero ocasionarle más dolores a usted Por eso He decidido darme una oportunidad con Edelmira Espero que no se arrepienta de lo que está haciendo Espere, Leonor Déjeme ir Pero es que entienda que todo esto para mí también es muy complicado Yo quiero empezar a hacer las cosas bien de una vez por todas Y para eso Mis sentimientos por usted Deben terminarse Entre usted y yo Jamás va a poder existir nada Te dije que me suelte Clemente es una buena persona Sí, pero parece que yo soy la única que se da cuenta de eso en esta casa Sí, es la única Es la única Usted o cambia de actitud O junto con su madre se van de esta casa ¿Estás hablando en serio? Sí, en serio Compórtese como lo que es mi esposa Si no, a la calle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que ese hombre está abusando de mí! ¡Eso está pasando! Él me... Él me obligó a ser suyo ¿Te acuerdas de este vestido? Fue el mismo que ocupé el día que me quitaste la inocencia Basta, por favor Te odio, Rafael Te odio tanto Que hay veces que pienso que voy a morir de rabia No me hagas perder más el tiempo, Rivas Pare Pare de una vez por todas ¡Martín! 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 ¡Martín!